Que ironía del destino, ahora si que me ha pegado Nuevamente las heridas cobran caro al recordarlo Este mal que me ha causado me lo tengo merecido Por confiado me ha llegado donde más duele mi amigo Le di todo sin medida como un loco me ha dejado Ni tomando yo la olvido, al contrario más la llamo Ya no sé cuantas botellas he tomado sin medida Solo sé que entre más tomo su recuerdo más sea viva Porque el amor llega de esa manera Entre más sufro el corazón se aferra A este cariño que me hace tanto daño Y aunque no quiera se apodera y más la extraño No lo niego para que disimularlo Pero esa ingrata me tiene acorralado Aunque yo quiera demostrar que la ha olvidado Su recuerdo, su recuerdo aquí lo tengo bien clavado Le di todo sin medida como un loco me ha dejado Ni tomando yo la olvido, al contrario más la llamo Ya no sé cuantas botellas he tomado sin medida Solo sé que entre más tomo su recuerdo más sea viva Porque el amor llega de esa manera Entre más sufro el corazón se aferra A este cariño que me hace tanto daño Y aunque no quiera se apodera y más la extraño No lo niego para que disimularlo Pero esa ingrata me tiene acorralado Aunque yo quiera demostrar que la ha olvidado Su recuerdo, su recuerdo aquí lo tengo bien clavado